Me invitas a jugar o te vale mi amistad Es que duele wey ¿Sabes por qué te duele? Efectivamente sé por qué Ese es el pedo Yo sé por qué te duele wey Yo no sé por qué Por el pinche espía Ahora pues Tengo un equipo tryhard acá Uy wey Uy wey No por qué tengo El saltarín No por favor Nooo Ey soy yo espíanese soy yo wey No era pa ti Alguien tiene benditas Coración o algo así Es por este cabrón de aquí Maté a uno Buena Gracias amigos Los amo Son la mera pichula No mames Este wey tiene a estos hijos Están un drogado No 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 Adiós Adiós Era broma no mames Uno si lo mataste creo Maché a dos Espera Buena Vamos 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 Muerte uno Agua se ascendía Puede haber alguien allá abajo Te cubres de acá Escucha alguien subir Está atrás Está atrás Está abajo de ti Bueno ya Ya lo dije Son re malos estos manes No me dan ni una Creo eso ha sido bueno Yo soy más malo Este wey se está moviendo por todos lados ¿Dónde lo tiene? ¡Está abajo de mí! ¡Está abajo de mí! ¡Está abajo de mí! ¡Está abajo de mí! ¡Me voy a matar! ¡Ah! Maldito peor Arriba Espera Voy a llevar el escudo grande mejor ¿Te bailo? No mames No Oh la bestia Mi chispeante Me tiró dolor Pero... Agua está enfrente amigo Agua está enfrente amigo Agua está enfrente amigo Cuidado con el arco We pega culero Simón, Simón Si Bailales, bailales No, ahorita no No, ahorita no Vamos Sonic se gana Te puedo revivir No puede ser Güey, no puedo llegar Pero salí así Venga, vámonos chiquita Oh Dios Me mandaron como 40 cosas este cabrón Es que es un arco explosivo Nos lanzo, nos lanzo Qué buen arco Ay, perdón, perdón, perdón Ah, está arriba Güere, maldita zorra Va, toma sus cosas Ten Les quedan tres, güey Están acá Voy a salir de acá Vamos Sonic Te muestro a quién manda No Este de acá adentro, sí Rompete la pared Aquí está Mate uno, mate uno Sí, sí, sí A la izquierda tienes otro Está reviviendo su compa Está reviviendo su compa Adiós, pendejo Voy a salir de acá Uy Uy No puede ser, espiá Pues puta madre Ya no digo nada Beso Nick Dije que se gana ¿Qué es? Sí, es por ese Ah, pues me mandé a la mano Sí Ah, me pegué Vente a la mano Sí, ya lo invité